Música 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 Cerrado Cerrado Música 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 ¡Calma! 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 ¡Trumpir el pinto! ¡Pirazo, pudo! ¡Jato, pudo! ¡Norque, ya, c*****o! ¡Víctor! already, the main! ¿Qué hace, ya, qué? Hace, hacia, hacia... Mano, mano, mano. Si, si! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vimos! ¡Hace! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De esta... ¡R không chastre! Estuvo bueno, estuvo bueno. 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 Estuvo bueno, 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 estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ven! ¡Avanza! 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 ¡Avan ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Bien! 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 Ya andas bien, no? Ya dejaste la... ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Llega, Jorge! ¡Llega! ¡Dale! 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 ¡Bale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Jice! ¡F Ortiz! ¡Dock! ¡Ada! ¡Ple vos! ¡F覺得 your audience! ¡Dale! 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 ¡Mirad! 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 ¡ vivir Bub proof! ¡Hey! ¡Si! 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 ¡ outreach! ¡Si! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vente! ¡Vente, ven! ¡Venga el Vigo, ven! ¡Venga el Vigo! ¡Gracias! 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 ¡Papi! ¿Cómo hace eso? ¡No te 1975, los rivales! ¡Ven! 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 Lo que es, 2-3-3, manchó, tío... Jorge! Miquel, Miquel allá y Juanpa en el otro. Miquel, Miquel, Miquel. 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 Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. 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 Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel. Miquel, 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 Miquel. Miquel. Miquel, 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 Miquel, Miquel. 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 Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. 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 Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. ¡Más bien, más bien! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien, más 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 bien! ¡Más bien! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien, más 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 bien! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Comercial! ¡Miren! ¡Vamos, Iván Guay, comente! ¡La entrega! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 ¡Estos, 5, 9, 9, 10, 11! ¡Esto! ¡La capo de reza! ¡Delante esto! ¡Esto! 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 ¡Suscríbete! 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 10 a 10 pesos 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 10 a 10 pesos